¡Bienvenidos a casa de casa, el teléfono ¡Hasta! Fija、 fröh, t mano, ¿Cómo estás? ¡Hasta Bhut. Que 중국 a la Feza, ¿Toda vez que la cloth tu casa Mi bitches que estás haciendo más ¿La treza? Con Nachismora Oi, yo estoy va a Bes yay Hola a todos Mi chica que me viene de cocktail La te decorations a��면 Mi bonita Hi sheit Feliz cumple, Donny ¡Ey! De hecho vamos a estar escuchando así que un feliz cumple para ellos Y si no no aceptamos, queremos que estén muy borrachos tirándolos. Y a la de Adán y con el amor, siempre, por supuesto. Y por eso tenemos columnistas a Mariano Iglesia cuando llegue. Porque Mariano es así. Claro, después de dormir, ¿cuántas? Yo creo que es un prece, no tomamos así nada. Así nada. Y tenemos a Suami de Ley. Hola, chicas. Hola. Espera, ya, no queremos tenerte aquí. ¿Quieres hacer Mariano? Como nosotros te conocemos, que te vas a hacer la postura en el aire. Si tenemos una nueva. Yo les quiero. ¡Hala! Que me pidan. Y por supuesto, nos tenemos a Manu en los contadores. Hola, Manu. Y así está nuestro encinista, nuestro arreglador de pelos. Nuestro tuneador. Nuestro tuneador Ugi. Bueno, ahí está Ugi Mons, como siempre, por supuesto. Bueno, hoy la temática que tenemos es... Algo verlo. Exactamente. Algo verlo porque, bueno, ¿sabes qué? Hoy se me empieza a hacer fin, lo podemos hacer niña en primaria. Y estamos en las que empezamos en invierno. Porque, claro, no necesitamos una buena cantidad de cosas. Mucha caipirina, mucho grave. Y yo no me matan. Ay, yo no me creo. Es un cuento. La juntada, te matan. ¿Viste? La juntada de esto, juntada de aquello. ¿Qué te pasa a estas cosas? Hasta el picado, me han dejado de todas las patas. ¿Qué es lo que está haciendo? Antiviernes, ¿sabes? Sí, es antiviernes, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A mí no se ocupa el volante, no solo el trato. Perfecto. Y esto, vos te tiramos, es una dieta. Igual, si te tiramos, no te daño, no va a contagiar una cosa. Bueno, sí, bien, no, vamos a ver que hay otra vida. Si me acudiste, no sé, es, yo no voy a empezar a esterear con el títico, porque se te va a matar, no, 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 no. Porque es eso, de mí, no, 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 no. Pero, no, 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 no – Igual. Sí, 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 sí. Pero, no, no, no. No, 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 no. O sea, no, 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 no. ¿Por qué no? Es uno o en el caso igual, incluso más, me kids, entre otro, no. Claro, pero, en los dois empatos no se apla desde过. No. ¿Y esto siempre ha estado horrible el hospitalista? No hay que esa Lisa ARS ha hecho planificación? No parece que puede ser aún así como tempera como que… Yo no... ...hay que tomar papá... ...la persona me quedó muy guía... ...para que se le tiró en mi cama... ...é un momento y también me miran... ...el que me he tomado las noticias... ...que no puse la carpeta... ...tampoco me funciona eso... ...el que me decida... ...no, no me lo hacen un mes, dos meses... ...y me van tomando... ...y me sentí mal... ...y me sentí que estábile... el carnet no, no, no no, no 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 nada 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 y si en un examen tenés que decir si te lo tenés todo tenés que haber un acto psicológico una psicológica era mira tú no vas no, no está bien sino porque serás psicológico no puedes me haces que no si no 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 Vamos a la primera tanda, Manu. Vamos. Hemos vuelto y hoy tenemos dos sentidos que veníamos viendo y tenemos a un invitado y un montón de instrumentos que estamos haciendo. Es una cosa peor. ¿Qué va a hacer? Claro, todavía no estamos buscando. No, 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 todavía. No, no, no. Has traído un especialista en la montaña de un esfuerzo que nos va a sacar todo tipo de mitos. ¿Voy a decir? Sí, totalmente. En otros nos va a sacar también. Es suerte. ¿También existe? Fabi, ¿sabes cuánto son? En el licenciado en educación física, especializado en alto rendimiento deportivo. Personal trainer, motor trainer de electric estimulación en Argentina de X-Body. Es post-management y el creador de MD, Cuerpas Electro-Signas. Es un entrenamiento potenciado por un trajeo de auto-stimulación, ¿sí? Y viene a la contracción de los grupos musculares en simultáneo, haciendo que en 20 minutos entrenes como en 12 horas de estimulación. La gloria. La gloria. Así que, Martín Venturino, fuerte aplauso. ¡Buenos minutos! Bueno, Martín. Muchas gracias. Martín, en serio. Es una trampa. Es de ladri. Es de ladri argento. No conquistes el trabajo. No, no. Es así que no es argento. Es que viene de Europa, así que sí. Ah, es que viene de Europa. Muy bien. Muy bien. Y como antes de bajar el queso, nosotros queremos subirnos. Pero así vamos al fin. ¡Al albín! Que nos trae siempre. Por lo menos para explotarnos un poco, ¿viste? Antes de charlar. Ahora vive. Y como verás, yo quiero subir el pavos en la foto. Y nos trae el pavos en la foto. Oye, lo que pasa acá, increíble, ¿viste? Y ahora hay todo, hay todo, hay vino. Y entonces, por eso, lo que nos hagan, y te lo tomamos. Y entonces, por eso, lo que nos hagan, y te lo tomamos. Y entonces, por eso, lo que nos hagan, y te lo tomamos. Y entonces, por eso, lo que nos hagan, y te lo tomamos. Compresamos. Los que se quedan, los que se quedan, los que se quedan. Bueno, ¿cuál es algo? Bueno, pero aquí te lo vi todas las semanas. Nos trae algo muy especial, un producto boutique y siempre que he usado según la fecha. A ver, ¿qué es cierto? A ver, esto sí no es especial para nosotros. El mes de abril es el mes con la red. Ah, ¿por qué no es el mes con la red? Lo que lo hizo en los sofitos esta mañana. No, no. No, no, no. Está armando el poseo, es pronto, ¿qué? Es amor. Para Mariana es amor. A la primera vista, vos. Mariana. En realidad, después, el detalle de las primeras que vamos a ver de la semana, es el Maldé, que es del 16 al 22 de Perú. El 17 de abril es el día mundial del Maldé. Mira, pues. ¿Y quién nos dijo? ¿Quién nos dijo? Yo. Yo. María Autino nos dijo que estoy preparando cookies. ¿Qué hago? 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 Bueno, así que durante este mes le vamos a hacer un poquito la gran satividad que tuvimos en esta cepa, que es como la insignia de nuestro país. Ahora decíamos, este es el mes de Malouette, el día 17 se vio el día mundial de Malouette. Y lo que vamos a hacer, nosotros empezamos con Maloucitos, y la semana pasada, ya en la previa, trajimos un ice wine de Malouette. Es verdad, es delicioso, muy bueno. Durante este mes vamos a ir probando distintas versiones de Malouette, que si vienes un agua tinta y que tiene distintas expresiones de acuerdo al tarumio, también hay muy bonos rosados de Malouette, se están haciendo espumantes excelentes de Malouette, y la cosita que siempre buscamos para traer acá, existe un blanco de Malouette. ¡Papá! ¡Mirá! Un único Malouette blanco que se hace hasta ahora, por lo menos que se conoce mucho en el mundo. Es el único Malouette blanco. Exactamente, que es un agua tinta vinificada como un vino verde, para ver que es una cosa muy extraña y que se viene con ella y está muy extraña. ¡Papá! ¡Qué gran vamos! ¡Qué gran mooso! Sí, porque no es un seco blanco, porque no le da la uva, es la misma. Sí, claro. En realidad es una cepa clínica. Lo que pasa es que ¿qué es lo que le da el color en una clínica? Bueno. Yo tengo la pala de hueá. Eso es cierto. Nuestra pala que tiene el clínico se hace junto a la piel de la uva durante el tiempo, y en eso que tiene el clínico se va a poner el sabiendo y le va a contar palinos y color. Los palinos, ya para hablar de los correntos, son pequeñones, que le dan la tringencia, la acidez, un poco de picón que tiene veces en líneas. Y lo que se hace en estos casos es que separamos rápidamente de la ceniza, que también tiene palinos, de la ceniza, de las raspaduras, como se llama el carrito de la uva, y con la pulpa, que se la dice desde la primera piso, y se deja la pulpa. Ese que es más dulce, ¿es eso no? No, porque no es una gotita de palinos, se cosecha exactamente igual que el resto de la madre, lo que estamos en el proceso de licitación. Y luego terminamos con unos blancos absolutamente distintos a los que conocemos nuevamente. Menos florados. Menos florados. Yo quiero. No nos va a parecer esas amarillas que podemos encontrar, o esas paletas amarillas que podemos encontrar en el blanco, en el cenil, en el sabonés. A veces que hubieran hecho una gotita a los años, hubiéramos apacado un poquito, tiene un cuarto, y es excelente para maridar, y que le gusta el sucio, la comida especial. ¿Qué ha pasado? Nosotros, justo, estábamos pensando en la noche y sucio. ¿Va a ser que vean verlo? Hasta viene, viene muy reclamando. No se ve. Está un olor absolutamente distinto al que estamos acostumbrados a ver un vino blanco. Sí, está. Me encanta. ¿Sin o qué se está sirviendo? No, si voy abriéndolo, si no hay que ir a tu cosa. ¿Eso sería un ropa claro, peorero parecido, por ejemplo, con el mal amado que está bien hecho con Martín? ¿No? ¿No? ¿Es un proceso de joclógic? El olomado blanco no es... El olomado blanco es como bien, y los oligas son visitados con agregado al cal, de azúcar. Y la mamá, la mamá, la mamá, el dulce, es que... No, 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 no. No, 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 no. Otro no es ningún buen improvisado y además, porque la semana pasada preguntaba a Salvele por qué se huele, na, no hay problema para leerla. ¡Prabó el ice wine! El distancio. El distancio. Que le apasó, aspiró aire por la boca, hizo lo que se llamaba la alimentación, traigió la sal, para que los aromas entren por la plaza, la nariz y para sugerlos todos... No es ningún improvisado. Y una vez que... Ah, y digas que está bien. Vos viene a mi corrección. A los que ya nos están viendo, les cuento que... Un ratito. Esperamos. Esperamos. Estamos esperando. ¿Qué sentís? Amor. ¿Qué sentís? ¿Estás bien? Estamos esperando. Nos diste un momento en que te diste una mujer de salva. ¿Qué es esa? Tengo dos a tener copa. No, no, no. Lo que se dice es tomar el micrófono y sacarlo de la nariz para que los aromas pasen de los grandes a su nariz. De uno a cinco marianos, ¿cuántos marianos le das? Mira, en boca es muy suave. Cuando baja, ya, cuando va a comer, que siempre ahí empieza y surpe la fuerza que tiene la lua madre en un formato que es, no hay, esto es como, nada, como una monta probó. El día es, ni realiciendo algo, no me puede sentir algo así que no tenga como, nunca hay de sentirlo, pero decirlo, algo fuerte para haber suficiente nariz para que se pongan con la nariz, pero que además tiene un paso por la rica. Lo cual no solo tiene que tomar las entidades de la lua, sino que además de tomar en la nariz. Eso es lo que me ha dado. Si estás sintiendo eso, que es muy bien lo que me ha dado. Lo podemos sentir en su tal, pero además tiene cuatro. Es un blanco, es un blanco, es un blanco. Y si lo queremos tener en casa, ¿cómo hacemos? Como siempre, entremos a la tienda, en la www.c.com, seleccionamos el producto, y antes de cogarlo, ponemos como código MujeresAlpha para que tengamos un 10% adicional a comida. Hay productos con el 30, con el 40, con regalos. Si ponemos MujeresAlpha, además de todo, tenemos un 10% adicional de cuentos. Y lo recibimos en casa. ¿Qué repetitús? Escucha, tenemos una cuenta que se suma. A ver, ¿qué es un tablismo? No se suma a estas promociones. No acumulable con estas promociones. No se suma a misión, pero mujeres, muchas personas siempre suman. Muy bien, entonces si no quieres, en tu casa, bueno, tienda el WC, y lo tenemos, no lo sé, te toca a la receta, no voy a dar contraentrega, y hicimos que no es mandada de todo amigo, así que buen regalo. Pero Dani, Dani, se está recusando, está llegando un minito, ahí la vas a tener. Bueno, y mientras acá, estamos todos, estamos listando esto, y no hay el soco, no hay el soco, no hay el soco, no hay el soco. Sí, 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 o hay como, no hay el soco. Esto es como si, si eso fuera que es a la de fiesta. Bueno, y ahora que emborrachamos al invitador, le podemos hacer preguntas, chico. Agárrate. Martín, bueno, quiero saber primero, ¿qué es el honesto fitness? Bueno, la técnica europea, lo que se combina, las letras que me hacen, con el entrenamiento convencional, son las contracciones involuntarias, que genera el objetivo, más la contracción voluntaria, que genera el movimiento, y el ejercicio convencional. Pero es una de lectura, de teléfono, ¿te lo que te parece? No, tiene una pequeña diferencia, lo que es el recurso eléctrico, con el electro convencional, de estética, o de ginecologías, y es similar, pero lo que cambia mucho, es la placa del electro. Si te da un buen traje, y una buena máquina, se siente más una contracción, más confortable, como más compacta, y más deportiva. Por eso, es un pinchazo, con esa apuración, de teléfono. De estilidad. Se siente más la contracción deportiva, como cuando estás llentando a esas caras. Sí, ¿para qué? No sé, como que, no sé, estamos en un camino de valencia absoluta. O sea, que encima, si me interesa, tengo más, como para intensificarlo. Claro, es como, ¿por qué? Porque no tenemos tiempo, ¿por qué hacemos eso? Y de ahí, a ver, estamos en una tendencia, mucho de lo deportivo, de lo estético, más bien de lo estético, que se está preocupando mucho la gente, por una imagen, que está buscando, y que está buscando como la magia de su propia imagen. Ay, ya está. Eso no lo entendemos. Ahí está, esa es la clave. Ya está. Esa es la clave. La gente, lo que más se proteja, pero no es fascismo. Sí, la venta del marketing del tiempo, si no es real, porque no puedes hacerlo más de 20 minutos, y más de 20 minutos por semana, pero hay una cuestión, de la funda que es fisiológica, que la intensidad de la fundación necesita la 70 años de la recuperación fisiológica del musculo, para volver a cargar, porque si no, con su liso que es un musculo, puede ser mantenido. Pero la realidad es que, el que tiene falta de tiempo, tiene falta de recuperación en él. Desde el tiempo que lo haces, es verdad. Cuando las cosas te gustan, realmente, el tiempo que lo haces. Entonces, hay una cuestión, para mí, más estética, de esta cosa, de buscar la base, de buscarlo rápido, y no quiero solucionar la vida, que si existiera la partida mágica, se quedó en todo, para ir a la partida mágica. ¿Te distece? ¿Arnés? No, 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 no. No, no, no. Esa es la que tiene que hacer. Esa me tiene que hacer. Claro, no, no. Pero, básicamente es eso. Desde la lucha estimulación muscular, de los tiempos antiguos, de hace 10 años atrás, que se empezó a usar la onda rusa, en los deportivos, para entrenar a la deportiva de la lucha, para potenciar lo que es la fuerza maximal, la fuerza potencia. Y de ahí, se vienen haciendo estudios, hacia allá, y termina se empapando, en un sistema de estética, y que hoy por ahí, también se está en la administración, que termina siendo, el de los trascendios, llamado comercialmente, que no es más grande, que un saludo de la industria de la industria de la industria. Fue mucho, con el tiempo fue mejorado, todo aquel impulso eléctrico, los incrementos, que usan el impulso eléctrico, como también son las placas, los callados, el tipo de forma que usan las máquinas, no se siente de otra manera. Acá, lo que tenés es 20 minutos de entrenamiento, donde se replican, 8 o 9 grupos musculares simultáneamente, que para entrar en una forma convencional, en el final de la base, hace 4 o 5 grupos musculares, como mucho, en una hora, como la primera, en 20 minutos, estás básicamente sacando los 9 grupos musculares, con una intensidad suficiente, como para tomar el resultado, para hacer un ejercicio de peso, para potenciar la masa muscular, para ganar el ritmo muscular. Y se puede decir, yo te digo, mira, has tenido atacado la paiza, y haces bien enfocado en la paiza, la paiza para ver si es real. En real, si es real, a pesar que tengo el ejercicio de vino, de vino que me disimula mucho, es real. Es más, es que no, si yo de la fe y la panza se le da, me quedaba sin culo, pero la panza se le da, parecía que tenía el culo adelante, una cosa horrorosa. Si no es así, si no es real, es un claro ejemplo de la mala alimentación, y no del entrenamiento. Es bueno, si no, la regla de lado, la regla de lado, con el tema de electrocución, no me vas a hacer dejar el helado. ¿No es cierto? Bien, si no es así, si no es así. La propuesta sería, ¿cómo funciona? Todas estas cosas, si yo me pongo como conectito a línea, una semana, dos, dos, y le traemos grosso. Claro, grosso. Más, con la pancita, vamos a hacer este ejemplo, con la pancita lo hacemos, pero no suspendemos, ni el vino, ni el salón, ni el salón. Ahí tienes que pensar, que la persona si es sedentaria, no está haciendo ningún tipo de actividad, con pasar a hacer algo, lo que sea, el helado de fin, salir a caminar, la bicicleta, lo que sea, ya va a tener una mejoría, de su estado actual, sin quejar las cosas. No es cuando entra en una meseta, de conseguir el objetivo, porque no está mejorando el peso, ahí es donde hay que empezar, entregar el entrenamiento, o mejorar la dieta. Vamos a hacer una semana, la foto es la semana. ¿Nos vamos al electro fitness? Claro. Tienen local acá a la vuelta, me lo voy a hacer, voy a ir. Mañana mismo. Mañana no. Mañana no. No presiones, no presiones. Vamos mañana. Ya me conozco, ya me llamo. Pero yo compré que hoy lo tengo en el pincel, y mi don, me da cosas, pobrecito, me dudo a los, pero no dejamos de comer helado. No, helado, postre, eso. La pregunta es, ¿se puede negociar? Entonces, no lo hacemos, claro, ¿qué se puede hacer? Siempre hay que ver de, los ejercicios siempre son malos, no hay que eliminar las cosas, ni lo que tiene la dieta, ni tampoco excederse en el entrenamiento, siempre hay que hacer algo balanceado, para la actividad de uno, de día a día, y lo que uno consume, como comida, y la actividad que hace en el día. Porque además la comida es placer, acá tenemos una cosa en el cabecero, que es mejor tener culo de barro y caer en el culo. ¿Ves? Ese dicho, ese dicho es fundamental, vos lo que vas a buscar, tendría que ser al revés de lo que está haciendo que el mundo, que ir a buscar primero el objetivo estético, primero tienen que ir a buscar una condición de vida, saludable, y algo que no hay que hacer para estar un poquito más feliz. Voy a decir que como helado porque no tengo novio. Eso me parece. Mira, no sos feliz. ¿No soy feliz? ¿Por qué no soy feliz? ¿Puedo decir que no soy feliz? ¿Por qué no se le falta una cosa con el helado? No, me estaba hablando del entrenamiento, porque realmente la forma que tenemos que hacer un pedido y no como para ir a buscar los críticos, para que no se vea varios pastidos o algo así, o solo para ir a buscar. Vamos a acabar en el tráfico. ¿Mañana están invitados? ¿Mañana? ¿Tenemos que ir mañana, Mar? ¿Mañana no? ¿El lunes no se puede? ¿El primero del mes o el lunes? Bueno, listo, ¿Dónde arrancar el lunes? ¿El primero del mes o el lunes o el lunes o el lunes o el lunes? Sí, ya se hace por turno. Son 20 minutos y los que nos ponen en la hora, estamos abiertos de 7 a 21, de lunes a día, y los sábados de 8 a 2. 7 y media, 7 y media, vamos 7 y media. ¿Tú te acostás a las 7 y media? Por eso, me voy a cenar bien. Mara, acá me llegó una pregunta. Con permiso. Si no tenés el tema del traje, o sea, si no cortás, si está lento, cualquier persona, o sea, sí, importante. Dependiendo del peso que tenga la persona, o sea, ¿es adaptable o...? Sí, los chalecos, el traje tiene dos competentes, uno que es la remedia y la taja, que es la ropa que se usa para que usted, encima de la pieza, por debajo del otro, porque no me intermedia, porque el otro no se le pone todo el mundo, se le pone todo el mundo, por eso no es el tucho personal, pero está en plan. Exacto. Pero es como... No, pero no, pero no, claro, uno es algo que va a la ropa y arriba va el chaleco, no tiene un costado dentro, y eso no tenemos ni cuatro tajas en el quinto. Ok, o sea, tenemos siempre de 140, 150 kilos que le entra a pasar el tajas. Y en un metro a 50 también está. Ah, buenísimo. O sea, que tranquilamente se puede adaptar, pero no hay ningún tipo de convicción. Se puede adaptar el tamaño, también se puede adaptar a cualquier tipo de persona, sea que no hizo nada, que no hace nada, que está totalmente sedentario, que está decidido el peso, que está en el caso de eso, o que es un deportista de élite. En el grupo se usa mucho, está con una vez, empezó a un poquito el deporte para potenciar la fila de la tierra. Ah, no, 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 Y ahora estás soltivo con un montón de linta. ¿Elpo? Mañana 7.20. ¿No es el rato? Sí. Claro, va a ser tercero, ¿no? No, me rato. ¿Cuántos millones de dólares? No, pero no, no, no. Tienes que tener, no son solo de cinco, de cinco, de cinco, de cinco, de cinco, de cinco, de cinco. ¿Y cuánto tiene? ¿De qué es esa una experiencia entre hombres y mujeres? Y luego le dicen, sí, soy de novia. ¿Y cómo está? La mía. Sí, estoy de novia. ¿Y qué hace? Viste, ahí se dice la palabra. Porque las mujeres transas tenemos todo un historial de vanicarna, vos, Viste. ¿Está bien que no trabaja? No, 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 no. ¿Está suficiente? ¿Qué está, chico? No, el director de empresa es lo mismo, no importa, que tenga un saldito por lo menos, Viste. Muy bien, y a lo largo de eso, Martín, ¿cuál es tu situación sentimental? Vámanos. Estamos, estamos en pareja. Estamos en pareja, son muchos. Somos simplemente los cuatro. Bueno, sí, estoy de novia, estoy de novia. ¿Y qué cosas haces copada para ella? ¿Vas, decir una que, bueno, yo soy un buen novio? ¿Para eso, para él? Él dijo estoy de novia. Pero, ¿qué? ¿Para eso, para él? ¿Para eso en qué? ¿Eh? Él, 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 él. Claro, claro. Claro, claro. Pero, bueno, pero, bueno, con ella, con ella, ni con él. Sí, con él. Y como lo que dices, para ella, y todo eso, como que junto, lo saco, un año de la granja. Ya está esto, ¿no? es un momento nosotros que estamos bien si parezca más hombres o más mujeres me saqué de tema rápido al principio hace un año y medio al principio eran 95% mujeres hoy por hoy estamos en el 50 y 50 o hasta un poquito más de barranas y mujeres ¿qué busca el varón y qué busca la mujer? lo que busca siempre cuando va a entrenar básicamente la pasa un poco más plana la cola parada, la tonicidad que es lo espalda de toda la mujer cuando lo busca o el descenso de la tonicidad claro, 6, ponerle 2 paredes el varón busca el tema del abdomen para tener el abdomen y un poco más de marcación de tonicidad que es muy bueno para eso, no tanto así como el volumen muscular como la hipotrofia del típico pastelista no se va a poder así inflado el típico fuego inflado no, 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 no sí, sobre ese impacto que me da un gran resto lo que te va a dar es como una hormonía más estética con tu mismo diámetro un poquito más grande pero mucho más cercano más definido más sano más deportivo más técnico claro, que vos vas caminando y es un movimiento y no muchos tipos son que van muy, muy, muy muy, muy caja, lista, está buena y va todo a su lugar y el brazo viste el salero por eso es el burro suelito este año el salero es un tema y el barato con un besito sin manos es como que te quiero claro que duda trabaja sí también sí, sí si viene el chaleco es como la parte de la vida como si es cosa más fresa tiene como un anillo que son los grafamentos que trabajan en deseo y el piso y trabajan simultáneamente ambos múltiples no se puede algo por su estilo con eso todos los días entonces no se puede se atrocia es mejor tus sătos no se puede y cuánto vale por ejemplo el che� 만든 el gabón de dólares por semana vale cuatro metros con los créditos o no papá es un es un abono por obra social cópame por eso A mi, espera, yo por caso. A tu primero la tuya, después para mí. Por eso no comenzó a lado, no se alcanza. No, no alcanza, no. ¿Tú eres tu bebida? Sí. ¿Craste por Tarme? Tan bien, ¿qué soy? ¡Ah! Todo tiene un trabajo. Tiene que hacer que estar fuera. Yo quiero saber qué clase de roba es. ¿Cuál es que alguien quiere decir? ¿Cómo se llama? Taula. ¡Taula! ¿Qué tirada se manda este chico que no quiero contar? Cómo no, no. Cómo no, no, no. Cómo no, cómo no. Acá minera pocos, ¿no? Acá por eso es un entrenamiento personalizado y si hay una máquina normal o dos máquinas, terminó su vez está en su... ¿Qué pasa? No, 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 no lo sé. Adentamos el... La que va en el levante va en el que al lado. Yo, ya me convencí, no hay lugares... Lo que vive con el levante en la cabeza sale y está en el levante. Sala a la casa, ¿a dónde va? ¿Qué pasa? ¿Se ha marcado también? Sí, éste leí grande. No, es un levante. Oye, es un levante. ¿No? Sí, sí, sí. Se lo hagan. Gracias, gracias. ¿En este público me mandaste? Sí, sí. ¿Algo que se te va a hacer? ¡No! Contra lo que te dio una. Contra, no, contra. Compartir. Sí, sí, sí. Él estaba comprando una de esas sopas chinas, ¿viste? Con mucho sodio. Con mucho sodio, ¿sabes? Esa sopa china que la hicimos en todo el día, más o menos. Y el chico también. Y miramos, eran dos carritos patéticos. Y se los tiene que tener juntos. ¡Oh, eso! Y se trataba tan... ¡Pah! A ver, te digo... ¿Sabes que tengo que ser una nena en la cinta de gimnasia? ¡Esta es rodillo! A la cinta no le va a tu nojo. ¿Quién va a la cinta de gimnasia hablando de eso? Sí, la cinta de gimnasia se va a trabajar. ¿Y por qué le tienes que levantar para que el gimnasio la cinta con todas las pilas? Quiero mucha voluntad. La Balecita, la Balecita, la Balecita... Hay gimnasios, gimnasios como ya, de la Balecita, que abren hasta más en plano y la gente está en las seis de la mañana, que van a la cinta de gimnasio. Otras preguntas. Sí, para los que no tenemos experiencia en el gimnasio. ¡Haz con la vera! ¿Mejor en desasunado o en desasunar después? Siempre hay que meter una cinta antes de hacer cualquier tipo de actividad. No todas. ¿Estamos hablando de gimnasio? Perdón, perdón, perdón. ¿Con un tiempo progresando de gestión? No, no, no. No, 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 no. ¿Entonces mejor en desasunar algo? Siempre a la mañana, salvo que se estaba en el desayuno, no le permite nadie. Es el alimento primordial del día para la persona. Es la encierta más importante del día y en la que no nos vuelve a leeramos todos. ¿Soy esa haciendo Coca-Lite y Magdalena con chocolate? No, 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 no. Impresionante. Impresionante, mijo. Este día no me escucharon las clorias. Buenísimo. ¿Este quedado con los cereales de chocolate? Es el alimento de campeones. No, no. No, es el alimento como rey, al mostrar como príncipe, al menos como marido. Es que para mí como rey. Yo, lo del marido no me va ni en la cena. de la entrada de la mañana hoy, como rey, en la administración creo que fue pozo con una ensaladita que había hecho en morrones respecto del otro, obviamente y juré en la ruta. Después un cafecito y un buen chico, esto que hay con una entera dentro. Sí, un gourmet. Sí, mañana de la mañana. ¿Y qué tenemos que dejar el otro, seguramente? La realidad es que depende mucho de la obligatoria de la pandemia, pero sí, bueno, sí hay que tener en cuenta que tenéis que tener mismo una infección de un gato simple, lo que puede ser una tostada para integral, o una tostada para limón, o algo que sea un gato simple, alguna fruta y algo de lácteo. El lácteo tiene las proteínas, que son las orejas, una infección... ¿Cuál es queso? Para el queso, el queso es un tablet, para la tostada, y un jugo o una fruta de infección. Mariano, yo te quería decir que mucha gente tiene que estar con vos, ¿eh? Dijo, ¿no? Siete y media arrancamos. ¿Qué hagan eso? Claro, y el dominio arranca. Claro. Como corresponde, arranca. ¿Vas a tener tu club de fans? ¿En serio? Sí. La tendencia del ayuno interrumpido. El ayuno interrumpido. ¿Qué es eso? Es la nueva tendencia que... Dije que vos tenés que dejar pasar. No menos de 14 horas de la última infección a la primera infección del día a su gran infección. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, tengo un análisis de sangre. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. Entre la última infección del día a día. Y la siguiente, el día siguiente, un año 16 horas de febrero, dicen. Sí. La verdad no lo habíamos escuchado nunca. Hay que ver los fundamentos psicológicos. A una amiga que vos estás siendo es argentina, es medita argentina, y lo hace en Estados Unidos. Y hasta todos los meses. Hay una situación, hay una sumamenteación científica, que es una visológica. También uno, viste, yo he dicho, también escuché que cada vez que decía, por ejemplo, hablaba como es el entrenador personal de Ginondi, y decía que este de que Manu Ginondi pueda jugar así como juega, a la edad que tiene, es porque hace seis años se me longa. Se dice, guau, porque todos los vistas y socios de aquí, que no van a salir distinto. Y se lo dice. Y ya bien, con la normación, también como un rinito, hay un rinito, bueno, bueno, también hay un asunto de política, de los especialistas, de los malos no es que también hay que entender por qué van a cada especialidad, por cada capacidad que se va a trabajar. Lo habí una tía de las personas que han llegado, o no sé cómo es lo que va a decir, hay que ver si seguramente va muy relacionado también con la última ingesta diaria de la noche, y las calculadoras de sueño. Hay que entender que, pero a la noche, cuando se va a venir, en el proceso de sueño, estamos abolizando. Para abolizar es, reparar los tejidos ratos y atendidos que estoy catabolizando. Sin ignorar. Para andar, estoy con menos tejidos, solo en el mismo gasto calórico. Porque si yo la última ingesta, por ejemplo, lo que estábamos hablando, el coche de su plástico helado, lo que me queda es, ese residuo de alimentación, para el tejido de grasa, cuando voy a reparar. Por eso siempre se hace, que la última comida sea una medida, y sea más pretélica, o más limpia de grasa, sin el vaca. Y la primera, que pasara en 8 o 10 horas, una ingesta, y que se está repagando, todo el tejido sea el grato, para volver a tener una energía suficiente para hablar de tanto miedo. Mira, sos un acerometista, un científico, académico, con problemas, y coche. Después de, la última que tení que tomar, antes de la base, la gente está la noche. Eso lo veo. Eso es un par de... Eso es un licencioso. La base de especias, compuiste la etiqueta. ¿Talmente está con la etiqueta? No, no. No, 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 no. No, no. Por eso tenemos este cuerpo. Yo quiero saber, la de la de la actuación. Pero la de la actuación, por ejemplo, en la de los trascendentes, es una de las... Una de las... Sistema, perdón, que no se llama, por la... El tipo de contrasumbre que hace. Si bien el chaleco, te activa entre 8 o 9 grupos musculares, te está activando el músculo agonista, que sería, por ejemplo, el pecho, y el cadarista. Entonces, el movimiento, cuando se trema, si el profe está bien capacitado, y que trabaja bien, debería tener una muy buena amplitud de movimiento de cada articulación, de cada acción en cada grupo muscular. De lo cual, la teoría que es angustiante es más o menos la misma, que se elonga o se busca la elongación muscular en el trabajo muscular y no hay una forma pasiva de elongar por elongar. Si yo tengo una debilidad en el estetibial, por ejemplo, o es un parlazo, si lo subo elongando, lo genero más déficit entre el cuarzo y el estetibial. Y si lo descompensando, lo cual me va a llevar una lesión mucho más rápido. Entonces los desfazajes de fuerza son los que se compensan entre las amigades de otro lado. La flexibilidad por flexibilidad es una cosa. Cuando se rompeza algo, se le mandan a hacer es como, no sé, contra él, para que el músculo sostenga, no sé, la reducir, todo eso, y no elongar. Entonces la persona va creciendo, aumentando en edad, se van deshaciendo en edad, la articulación se va muy bastante, los músculos o los permenes se van flexibilizando y va trofiendo nada más. Se me cuenta más rápido, va en el escalón de la arena, disfruta, esa tarde la dirige que me va a pasar. ¿Cuál falta? No, para, yo porque me tropecé. La mire fue Mariano. Martín, otra pregunta. Martín, 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 no te pregunten. ¿No? ¿Qué hablo? Pensé en plan de edad. La voy, la voy, la voy, ya me voy preguntando, ¿viste? La última se cae, ¿entendés? Si no la largo la primera rápido, la última se me cae. La pregunta es, por ejemplo, que no te voy a preguntar edad, pues no haces falta. Pero, ¿cuánto haces de lo que yo tengo que promocionar por semana, por día, por día? Yo trato, trato en lo posible, ahora. Trato, listo, ya. Estoy como, ya, 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 ya. En algún momento empezamos. No, no, aparte, a lo que yo hago es que trato de combinarlo con otras cosas más. Hago una o dos veces por semana, lo que se le doy a fin de semana, todas las semanas, juego al estudio dos veces por semana y trato de, trato de, trato de, trato de, trato de también una o dos veces más por semana. ¿Qué juntamos? ¿Qué no me gusta nosotros? Sí, pero vino y para... Por favor, acá hay una pregunta importante de alguien que está escuchando. Dice, ¿una persona con ligamento cruzado anterior cortado y sin operar? ¿Puede hacerlo? Sí, lo puedo hacer porque... A mí es un trabalengua, así que... Me lo podría repetir porque... Una persona con ligamento cruzado anterior cortado y sin operar, ¿sí lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer porque no es necesario realizar ninguna sentadiza, ni ninguna flexión, ni ideaera, ni de rodiza con solo estar parada en una posición inicial y contrasiendo bien, como pre-contrasión ante el grado de la zona eléctrica, la más amplia que la gente tiene que trabajar en la misometría. Y puede estar trabajando tristes, puede estar trabajando alrededor y las personas trabajando en una posición fija. Pero eso también es muy bueno para la rehabilitación, tanto de rodiza como de cadera o cualquier tipo de rehabilitación de su necesidad. Ok, o sea, y no solamente sirve con la función fija, sino que también para la rehabilitación. Sí, de hecho hay una línea de las madres de la línea de la náutica del suelo y hay una línea que la trabajan los médicos que es para rehabilitar todo tipo de lesiones de su necesidad. Pero en realidad tenéis una sola, digamos, un procesor por dinero, ¿no? Es un instrumento personalizado con la tecnología de la ley de estimulación. ¿Qué tenemos acá? Saludales, saludales, señor Conalmente. ¿De un toro? Sí, un reúno. Hugo, Hugo, te queremos saludar desde aquí. Ah, de México, nos están escuchando. ¡Hola, México! De Paraguay, desde la vista de tu salida. Hugo está en México. Hugo está en México, bueno. Dice que lo saludé, se ha tenido como tres veces, me preguntó si saludo con el pozo. No tiene nada de lo que está, mira. Lo único que te falta es hablar con esto. Bueno. ¿Qué entendió? Yo, porque usted dice que ya tenía plata, ahora, viste, que ganamos, que está lindo. Y vos dijiste, ay, vamos, delpo, como con muchas ganas. No, vamos, delpo a salir. No, vamos. Bueno, por eso, vamos a salir. Ya te voy a venir con la cita, porque está todo bien, ¿no? Esto también. Pero vas a tener que competir conmigo. Pero con la cita pintada. Con la cita pintada. Ahí está. Quiero que observen. Quedó el tema, ¿eh? Quedó el tema, ¿eh? Quedó el tema, Martín, yo te cuento un tema, Martín, yo te cuento un tema de las uñas que dice la otra vez que las uñas miramos de la mujer, no sé si vos coincidas, no sé si vos coincidas. No sé si vos coincidas hablar del tema, es que miramos el pelo, por eso que dice que las uñas están en el pelo. Es un elemento de sedición, y eso creo que el otro. Miramos la boca, y miramos obviamente las manos. Que la mano, lo que se llama la presión, son las tubas, ¿no? Pero no miran las manos en las celulitas que están en las manos. Lo menos. O la depilación. No, depilación. ¿Por qué decís eso? Un temón. Y por qué sé, lo tanto, yo, ¿a vos te pasó de que haya alguna chica que vaya a entrenar y decir, ay Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué te sé eso que querías saber? Pero vos no mirás, Martín. No, 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 me, vos no caigas. No, tú estás buscando, entiendes que tú no miras a la mano. ¿Qué te has visto, Armando? No, no, me busca a ti, vos no entres. No mira, no mira, no sé, a los 500, no. Solamente se hace un análisis profesional para ver qué no se sigue. bueno te cuento que nosotros todos los programas como si no lo hubieras pasado mal hasta ahora que estamos torturando además que hacemos cantar en vivo a mí como si no me suicidio cortaba la copa y se estaba cortando las venas nosotros hoy tenemos un tema que nuestra banda de la banda de la casa Black Sheet preparó especialmente por supuesto nos vamos a reorganizar vamos a pasar por allá el top top el top top era el peor el top top era el peor no quería nadie el tema es un trabalenguas quiero decirlo así que mi trabajo mejor nosotros cuando veamos exactamente pero bueno la idea es que me gusta ya la están cachando vos viste que a última se trajo una tirita me encanta o sea vienen todos ya como lukeados esto ya trasciende esto ya vamos allá bueno el tema es así que justamente como dice la canción pueden bailar acá poneme la letroshoca así que eeuuu oh oh no yes no ya estáis no 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 a mover el culo a mover el culo a mover el culo a mover el culo me dice mira como se reo los cintos de ley singapore junto al mundo perro en una internos genitadas disfocupos o sea es mi citar como una pluma tu vida se ha más tебas trae con su sustento y aún minis con amigos mira que no su's como ven no su's sabore eso con la paz y que nos traiga que instrua la pluma de su hacia no si queremos ni los donde nadie veamos y todo diciendo que ya no son los distintos encuentros hay que empezar a mover según se acaba la encendida en una profesora y después de la construcción de remuneración con respecto de estar en los encuentros como un movimiento que se logrando con sus minas con la rama de mi alma de toda la ventana de la vida amor de tu mundo 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 si que tenemos así es que es un amor de tu mundo de la casa de la vida amor de tu mundo amor de tu mundo y aquí estamos de vuelta volvimos nos quedaron mi maría no responde no, que estoy leyendo las cosas que hice me hicieron cagar de risa pero ellas me entendieron estaba hablando continuar mientras me cagaba de risa escuchando los abrazos gracias Hugo que te ponés le mandamos a la papacho no, a Uvito le vendía super bien un cubito ya que estás escuchando de México para que vamos a abrir una sucursal en México perfecto allá vamos allá vamos tiene una pancita mero cinta no es una pancita es una señora pancita no, no, no pero es la pancita digamos normal y está la pancita hacia adelante como la de mi compadre de Barcelona esa pancita cuántos años de este aparato necesita de cerveza hay que ver por donde viene perdonad Martín te tiro antes de que te pregunten de la novia de morir del culo y otras cosas vamos con esto que sé cómo contestar por lo menos cómo contestar y dormir adentro de la casa claro en realidad ahí en ese tipo de pancitas que son por mala alimentación o por alcohol o falta de actividad hay que ver si hay gente que tiene ya de por sí la mujer tiene predominancia a acumular en dos o tres sectores distintos al varón porque el varón tiene un 30% más de masa muscular que la mujer o sea partiendo de esa baja perdón, perdón esto que estás diciendo es muy fuerte vos me estás diciendo vos me estás diciendo que el varón tiene mayor masa muscular que la mujer ¿viste por qué? genéticamente ¿por qué tenés que alcanzar las cajas? ¿viste Mariano por qué? y bueno el varón también tiene muchos menos puntos de acumulación de gaza por eso la panza en el varón es como el truco más clásico de alguna zona de gaza en realidad lleva un tiempo de acuerdo mucho a la parte de entrenamiento cuántos estímulos se le vaya a dar y cómo vaya a corregir la alimentación o sea que eso es todo masculino eso es todo todo machismo es como un trabajo es pura y todo el hermano aquí para contarnos del mundo de la moda y trajimos el amor en el gimnasio hay de poder hay de todo hay de todo se puede ir glamoroso o sea en la Argentina es como una mujer que debe estar siempre sexy totalmente siempre sexy sí o sea al físico siempre sexy y bueno también podés estar sexy sí pero bueno digamos que tapando con ropa de porte si estás gordita es como el copiado no es lo mejor claro como hablábamos el otro día acá de la tirita que tenés en el costado y que la mía sea un electrocardiograma viste como sí claro sí sí bueno pero lo que yo decía un poco antes que hay mujeres que tienen esa actitud en la vida y no es que van al gym son así en la vida salen de su casa con esa actitud hay algunas que son medio exageradas yo escuché mujeres que no tomaban agua para no transpirar ¿cómo? te lo juro yo te imaginate estoy enganchada con una botella de una psicosa de carácter o de... a mí no me gusta transpirar por ejemplo son muy femeninas yo soy muy carlita a mí no me gusta no me gusta bueno digamos dentro del marco lógico pero si estás haciendo deporte si te esperas vas te bañaste cambiaste claro yo que trato con mujeres a veces las mujeres son como que no es agradable cuando van y te hay que probarle alguna prenda están todas transpiradas y no es muy agradable desde la bicicenda esto se volvió complicado digamos desde que hay bicicenda por Palermo son todo el amor del mundo a todas las que usan pero a veces cuando los grados suben de 30 y no van de lejos y te abandona está dentro de un probador hace conocimiento su trabajo y no es agradable realmente no es agradable para ir al gimnasio para estar en el PT bueno si me estás sabiendo no voy al gimnasio claro no iba pero pero ahora escuché con la tecnología se pregunté todo ahora si claro que puedo ser una buena alumna para mí no existe como no bloquearte para ir a filmar para mí no es forma de vida que compras una pantaleta una calza lo que sea y vas bien pero tranquila no es esa que se tome la vinchita haciendo mi robo una vinchilla hay gente que se prena se hace como un make up natural make up al gim viste con bueno hay gente que se sigue ¿no es esa que no es tipo panda toda transpirada de niña? no no porque se hace como un make up natural que a veces ni un varón se da cuenta porque es un make up como viste es tanto difícil pero a lo mejor te das cuenta y bueno hay gente que se sigue y se lo respeto viste es coqueta en todo momento y bueno claro no me damos cuenta cuando están pilladas y se machican no no cuando te haces make up no make up se llama como el maquillaje invisible viste que se pone como un corrector de ojeras muy parecido a tu piel como una tinta para los labios que te levanta tu color natural de labios o un rímel dentro de tu pestaña preguntarte ¿el valor de esos insincidos también? ¿no te da como te da como una a ver como una 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 ¿por qué por qué es insincido? a ver si habíamos saberlo porque o sea en becas para ella no se usa más viste como es fuerte se usa bastante un insincido que se usan los labios como color luz como un labio con una base muy parecida al tono de tu piel que no haces como desempate yo me acuerdo que la mejor chica existía lo llamaba tierra india entonces eran las nenas con eso con la cara tipo un sol de un color naranja de otro viste claro pero después nos poníamos que era bailar con la luna ¿no? eso con el y después vino el angel el 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 barro con un tapón de corcho todo todo y se ponía en la cara era como viste como no sé 20 días de sol naranjas y el 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 es una zanahoria no tenés razón en pastillas decidió mágima que sea titular de los diarios el presidente Trump en pastillas lo dijo ella está meditado para el sol está meditado para el sol pobre gente se nos está haciendo el programa ¿cómo podemos ir a asistentes? ¿cómo nos anotamos? ¿cómo se hace? ¿necesitamos alguna investigación previa? ¿cita con el médico? sí, para todo lo que es actividad física yo se los recomiendo nosotros lo pedimos si es obligatorio pero para siempre que si vayan a correr al parque y no tengan a quien dárselo pero pidan el certificado médico de actitud física para realizar actividad física y que se hagan todos los chequeos precios a veces uno piensa que no tiene nada y la verdad es que cuando la secuencia de la radia casi arriba saltan cualquier déficit cardíaco o no puede ser otra cosa pero que se hagan el chequeo como para perder y si es para bajar de peso que no dejen de comer que coman y que coman aún más o con más frecuencia en el día porque tienen que comer cada dos o tres horas que la gente no deje horas y horas y horas sin comer que es lo que más se engordan que vean para cada cosa a un especialista que no tengan un profe que le haga la dieta del chequeo médico o el médico que le haga todo o la nutricionista que le haga todo cada macerito con su turito que se hagan el chequeo médico que tengan un profe que le recomienda que le voy a hacer y el nutricionista que le recomienda la dieta para su persona puntual y su detalle calórico que tenga ¿y cómo encuentro? MB ElectroPic MB Corta con el que es Tinder con doble S todas las redes sociales son iguales Instagram la fanpage la web y si no como Martín Venturino también en Instagram o en todo el fanpage ¿y ahí puedo tener el turno ya? nos presentan ahí enseguida le van a responder y enseguida le van a generar en cualquiera de las cruzales tenemos la chica que la novia tenemos 7 sucursales ahora estamos por abrir la octava en cabajito tenemos en olivos en químicos en patrón